El Ecuador es un país tan privilegiado que tenemos productos variados y sabrosos durante todo el año. Las abas empezaron a crecer muy bien y empezaron a alimentar a la gente. Y del campo empezaron a llegar a las mesas de las casas. Y es un alimento que no tiene ningún estrato social, no tiene ninguna clase. La tradicional cogían ajo y tenían que hacer una paz. Era importante este proceso para que salgan todos los aceites, todos los jugos del ajo, porque eso es lo que va a emulsionar con el aceite de oliva. El mortiño, presente en la colada morada y en originales recetas. Las alitas vamos a coger ya de la parrilla, ya están cocidas. Pasamos por la salsa y podemos servir esto. Estamos caramelizando la salsa con la cocina. Un máximo un minuto y enviamos ya y servimos. Entonces terminada ya la chuleta en la parrilla, le vamos a bañar con la salsa barbecue de mortiño. O las vísceras, tan típicas de nuestra gastronomía. Bueno, ahora para preparar nuestro caldo de 31, estamos buscándole al corazón y al pulmón y la pancita para preparar nuestro caldo. Está listo, suave para que el cliente se sirva. Bueno, vamos a poner el corazón. Y seras de la vaca todos para el caldo de 31, ¿no? El pulmón, la pancita. Está listo para que se sirva el cliente. Y si en nuestra serranía se come tan delicioso, ¿cómo no hacerlo en la costa? El plátano verde cobra vida en contundentes bolones. Y por fuera tiene una salsa especial con carne lechada al jugo, ¿no es cierto?, que le hace excepcional. El bolón, el súper bolón guayaco, que es el auténtico seco de pollo, ¿no es cierto?, sobre un bolón. Con una salsa especial de la casa, abstrayendo el concepto fundamental que es el seco de pollo guayaco. ¡Bastante jugo! Y por supuesto, los infaltables mariscos en todas sus presentaciones. Los mejillones. Le ponemos las almejas. Ahora igual le vamos a poner concha con cáscara. Esto es calamar, ya preparado con lo del ceviche. Ceviche de pescado ya preparado. Igual el camarón ya preparado como ceviche de camarón. Un cangrejo que siempre va... Ahora le vamos a poner una sopa que es preparada con el pescado de la albacora mismo, con lo del encebollado. Ahora sí ya listo, la deliciosa sopa endiablada. Desde fuera, llegaron a Ecuador sabores que conquistaron nuestro paladar. Turquía es el hereditario principal del imperio otomano. Por eso también heredamos la cocina rica del imperio otomano. Y aquí tenemos carne salteada con vegetales. Y tenemos un plato de garbanzos con carne que es muy tradicional. Y también aquí tenemos diferentes ensaladas. Por ejemplo, esto es uno de los más famosos. Este tiene berenjenas con papas. Y aquí tenemos migas de pan juntado con pasta de tomate y tiene nueces. Es una comida que te enamoras, que te enamora en el paladar. Son ingredientes que se pueden encontrar aquí o en cualquier parte del mundo. Los básicos, como el jengibre, el ajo, el coco, la piña y el comino, ¿no? Y el picante, el ají. La dieta diaria de los tailandeses es muy sana. Muchos de sus alimentos principales provienen del mar, como el pescado y los mariscos. No utilizan aceites, tampoco sal o lácteos. En Brasil también se cocina con mucha manteca. Tratando de rehogar la carne con la cebolla y el ajo. Un poquito de ají apenas para un saborcito. Vamos a dar un poquito de pimienta negra, páprica. Más o menos medio vaso de vino chinto. Utilizamos la yuca, que es nuestra papa de todos los días, ¿no? Que es donde hacemos un puré con leche de coco. Y nosotros vamos a ablandar con un poquito de leche. Utilizar un poco de queso rallado, queso mozzarella. Y ya hacemos una masa para que se pueda cubrir un pírex. Ha sido un 2017 lleno de olores, sabores y experiencias culinarias. El menú para el año que viene también será tentador.